y hemos todo chico y chica de youtube y estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno gente nos encontramos en otras partidas de skyward este es el número 4 si no me equivoco número un vídeo número 4 de partidas de skyward y bueno vamos a ver como se nos dan hoy yo no sé qué está pasando hoy en día que cada vez que me pongo a grabar y no sé qué está pasando que me pongo a grabar empiezan a pasar carros y carros y carros como si tuviese una alarma de este anway no quiere ser un team en una modalidad que no se debe hacer team también lo quiero ser team así que no alguien skype no no te voy a dar mi skype pásate por mi canal ok una cosita que les quiero decir una cosita que les quiero decir ahorita que estoy llamando es que ayer justamente cuando he subido el vídeo de andeles millonari espero que lo estoy diciendo bien ojalá que sí bueno de ese vídeo de andeles millonari me he dado cuenta que que alguien se desuscribió de mi canal porque no tengo ni la menor idea que se desuscriban porque yo no se desuscriban no quiero que se desuscriban de mi canal por dios vamos bueno alguien me ha ganado el medio así que es muy complicado que yo gane ahora pero vamos a ver algo es lo que hay amigos es lo que hay vamos a ver si podemos tumbar a aquel uy se ha salvado se ha salvado se ha salvado se ha salvado ay mira donde esta mira donde esta que viene la he queria consideridad por mi la he queria consideridad por mi la he queria consideridad por mi mira donde esta uy qué demonios 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 slas que tengo demonios slas que tengo oeste ahí lo tenemos 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 ahora de nuevo uy vamos al tembolo del último ah, soy la la, yo la bate, no adiós chaval ok chavaline voy a matar a este me encontraste me encontré uy yo lo encontré este tipo no se ha muerto este tipo solo se ha muerto, enserio ahí va y este es que duro de matar o que coño me quedan 4 flechitas eso no me gusta no estoy descargando una condición espia no, enserio mejor no coño muérete coño no me maten clic es lo que dice jolines muérete muérete no iba a dejarlo ya, me cobraron las flechas ya está bueno bueno ahora lo que voy a hacer ahorita es que he cortado el video así que voy a voy a cortar este por acá para que no me quedan sin aire genial, voy a ir cortando por aquí voy a quitar este bloque genial voy a quitar este bloquecito genial, genial genial, ok ahora me voy a echar esto aquí quitamos esto por acá ojalá que tengamos bloques una cosita que quiero decir es que pasense por el anterior video Andrés Millonari que está muy bueno está muy bueno ese ese video y claro que ese no va a ser el único va a ser, van a haber muchísimos más así que pasense para que los vean le den su bote si es que les gustó o no ok, voy a quitar esto me pondré esto por aquí tengo que admitir que hay un poco de lag uy, demonísimo tengo un poquito de lag tengo que admitirlo pero bueno, no pasa nada creo yo no pasa nada ahora esto lo tengo que poner por aquí vamos por aquí vamos por allí ok, genial ahora, por ahí tiene que caer es una trampa que yo no puse en el anterior video de trampas ahí te busco, espera yo creo que no va a tocar pelear contra unas personas camperas pero bueno no pasaría nada además no hay chance otro plan pero hay un plan ahí ok voy a y voy a y voy a y voy a y iluminas la vida y 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